El Fondo tiene por objetivo atender los gastos que se generen de la actividad estatal destinada a la protección de la población en el marco de la emergencia sanitaria, los gastos en los que deba incursionar el Ministerio de Salud Pública y los demás prestadores de salud pública en forma directa o por las ayudas y transferencias que deba hacer a los prestadores privados, las actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de Emergencias, el pago de las prestaciones del seguro por enfermedad y del seguro de desempleo blindados por el BPS a causa de la emergencia sanitaria desde el 13 de marzo de 2020. ¿De dónde se obtendrá el dinero para nutrir a este fondo? El Fondo Coronavirus, según detalla el proyecto de ley, se integrará con las utilidades del ejercicio 2019 del Banco República previstas en la Carta Orgánica del Banco para situaciones de estas características. Hasta el 100% de las utilidades acumuladas de la Corporación Nacional para el Desarrollo al momento de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo determinará el porcentaje correspondiente, el total de lo obtenido de los tributos transitorios que crea esta ley, donaciones de dinero tanto nacionales como extranjeras que tienen por objeto contribuir a la causa, fondos originados en préstamos de organismos internacionales y multilaterales de crédito, toda otra partida, fondo o contribución destinado al Fondo Coronavirus.